Gio, vamos a comenzar nuevamente Gio, vamos a hacer una entrada en este momento porque me está comentando ahí la gente que no tenemos audio Vamos a iniciar nuevamente, así que pues yo le doy la bienvenida cordial a lo que es este programa de El Protagonista Donde vamos a estar hablando un poco acerca de la vida de la persona que está sentada frente a mí en este momento Y vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro de lo que es Giovanni Mejía Así que vamos a iniciar, pero antes pues vamos a mandarles lo que es el intro de El Protagonista Así que nos vamos al intro y luego regresamos Una vida, muchas historias, recuerdos, alegrías, desaciertos, logros, fracasos, éxitos y tristezas Donde tú eres El Protagonista El Protagonista Podcast Bien, entonces continuamos aquí con Giovanni Mejía y pues vamos a hablar un poquito acerca de esos temas que estábamos tocando Antes de que nos informaran de que no teníamos audio, pero sí es importante pues que interactuemos Estamos completamente en vivo, no estamos grabando esto, estamos completamente en vivo Y muchas gracias a la gente que se comunicó y nos pudo avisar Es la segunda vez que nos sucede ahorita con un programa en vivo, ya que ayer tuvimos el mismo problema No sabemos realmente qué sucede con la consola, pero pasa un momento en el que se desactiva Pero ya lo hemos solventado, así que le doy la bienvenida entonces a Giovanni Mejía Y pues que sea él quien se presente aquí con nosotros y nos hable un poquito acerca de cuál ha sido su vida profesional Cuál ha sido su ámbito en el que se ha desarrollado Vamos a ver entonces Giovanni Mejía, bienvenido Gracias una vez más, gracias a las personas que están conectados en el protagonista Gracias una vez más a ti Rafa por la invitación Gracias a Dios que nos da la oportunidad también de poder hablar un poco de la vida Una plática contigo amena, como amigos que somos amigos fuera de A del programa Y me da un gusto de poder acompañarte esta noche Giovanni, me gustaría que nos hablara un poco acerca de dónde nace Giovanni Mejía Bueno, yo nací en San Pedro Sula, me crié en Dos Caminos, me encanta Vía Nueva Vivo en Pimienta Es algo bien raro, ¿no? Sí, correcto, estamos hablando de que le ha gustado vivir en varios lados Tipo Trotamundo, y te cuento, a Pimienta me llevaron, no me gustaba Yo decía, Pimienta, cuando yo era joven, yo decía Pimienta es el último lugar donde yo viviría Y la vida me encargó de ponerme ahí y de poder superarme en ese lugar Imagínese, qué interesante escuchar eso entonces O sea que usted no pensaba, no soñaba con vivir en Pimienta No, nunca, de hecho yo iba a amenizar fiestas al Centro Cívico de Pimienta Yo me sentaba en la puerta del Centro Cívico, que el Centro Cívico ha sido el mismo, en Pimienta Solo que ha tenido remodelaciones, yo me sentaba, no estaba como a esta hora Pimienta Se miraban casas muy retiradas, decía yo, Dios mío, este es el último lugar donde yo viviría Wow, y mire dónde quedó entonces La vida me puso ahí Giovanni, nos podría comentar un poco acerca de sus inicios O sea, dónde arranca Giovanni su vida, dónde comienza su vida, dónde usted vive sus primeros años Bueno, mi abuela y mi abuelito fueron los encargados de crearme, como a muchos primos Ya a mis primos yo los quiero como hermanos porque para mí no son primos, son hermanos Nos criamos juntos desde pequeños Con una familia, no de dinero, pero sí, vivíamos muy bien, una buena tienda De hecho, en Dos Caminos la única tienda que había y fuerte era la de mi abuela Y la gente nos miraba así como los riquitos del pueblo Pero increíblemente, en aquel tiempo yo andaba con calzoneta y descalzo ¿Cómo podría usted resumirme esa niñez que tuvo? Una niñez muy bonita, la verdad, muy bonita la niñez que tuve yo Nunca tuve, pasé necesidades, las necesidades llegaron ya cuando ya faltó mi abuela Cuando faltó mi abuela vinieron las necesidades Porque a mí me dieron estudios manos llenas Pero yo el estudio lo descuidé Me acuerdo que en aquel tiempo A mí me pusieron en uno de los colegios más importantes en aquel tiempo en San Pedro Sula Que era el debe y haber, es el debe y haber De hecho, es de los más importantes que hay en San Pedro Sula en cuanto a contaduría Pero yo no me metí a clase, yo me iba a jugar maquinita Me acuerdo muy bien Y el primer trimestre salí, obviamente doblado Mi abuela me dijo, no, 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 servís para el estudio, te voy a sacar Porque estoy perdiendo el tiempo contigo Y ahí me acuerdo yo que Una de las primeras discomóviles que hubieron en Honduras Fue la de un tío mío que está en Estados Unidos Que lo quiera como un padre también Ellos andaban en un bus Mi tío primero tuvo un grupo musical en los caminos Se llamaban los graduados ¿Qué pasaba? Yo tenía 13, 14 años Yo me acuerdo que él Mi tío vivía a cuatro cuadras de la casa donde vivíamos nosotros Y él pasaba en el bus Cuando iba a tocar a los campos bananeros En aquel tiempo los campos bananeros eran el centro para hacer fiestas Y se parqueaba frente a la casa de mi abuela Siempre pasaba tomando café, tomando pancito Me acuerdo yo que yo me metí en medio de los parlantes Wow Me metí en medio de los parlantes y me quedaba calladito Ajá Ya cuando calculaba yo que arrancaban Y llevaban, ¿qué? Una hora Sacaba la cabeza Mi tío me miraba por el retrovisor y Ay, guirro Guirro, cabrón Me decía Vení, séntate a la parmilla Qué barbaridad, ahí me va a matar Mi mamá me decía Es que yo quiero irle Entonces, me acuerdo que llegamos a los centros sociales De los campos bananeros En ese tiempo se trabajaba de jueves a domingo Las discomóviles Las discomóviles eran muy pocas Fue una de las primeras que hubo Y me acuerdo que yo no bailaba Mi intención no era ir a bailar a una fiesta Mi intención era irme a parar atrás del DJ A ver qué tocaba Y cada botón que él tocaba Yo le decía ¿Para qué tocaste ese botón? No, que aquí le doy brillo, escuchá Y este, aquí le doy medio, aquí le doy bajo Este es el volumen del micrófono Y por ahí me vine metiendo la cuestión de la música De hecho, me decía el DJ Animar, me decía Animar, tener el micrófono Pero yo era un niño Tenía pena Me acuerdo que la primera vez fue en Campo Mopala Bien me acuerdo Me decía el DJ Tienes que animar, no hay animador Yo me acuerdo que era con casete en aquel tiempo Me dio el micrófono Yo me fui atrás del parlante No me acuerdo qué dije Con miedo, con temor ahí No me acuerdo qué dije Pero sí me acuerdo que el DJ Ni siquiera había sacado el casete Y yo había terminado de animar Eso sí me acuerdo muy bien Bueno ¿Y cuántos hermanos, Gido? Bueno, cinco hermanos Por parte de mamá Una ya falleció Lastimosamente ya falleció En Estados Unidos Por parte de papá No te puedo decir cuánto, la verdad Son muchos que Hasta el son de hoy No los conozco a todos Gio, ¿y podría hablarnos un poco acerca De ese fallecimiento de su hermana? Sí, mi hermana Se fue para Estados Unidos Muy joven La flaca, le decía yo Evelyn Fue bastante doloroso Cuando ella murió Porque nos llevábamos muy bien Bromeábamos mucho Con mi hermana Teníamos un cariño muy especial Me acuerdo yo Yo la molestaba Porque ella no era seria Y ella se sentaba toda espatarrada Y le decía yo Ey, vos tapate, hombre Ay, a vos qué te importa Me decía Y nos poníamos a reír Me acuerdo yo Perdimos comunicación Por la falta de fluidez De comunicación No como hoy en día Que oye Tienes el WhatsApp Llamadas Y un videollamada En aquel tiempo era por cartas Y para hablar con alguien En Estados Unidos Que mi abuelo estuvo en Estados Unidos Íbamos a Hondutel Sí A medianoche Para poder hablar con él Guau, qué increíble ¿Cómo sintió usted Esa muerte de su hermana Gio? Fue bastante dura La verdad Fue un momento Yo he tenido dos momentos duros En la vida La verdad Para mí Que me han marcado mucho La muerte de mi hermana Y la muerte de mi abuela Sí La muerte de mi abuela Marcó mi vida De una manera que Yo me acuerdo que Cuando íbamos entrando Al cementerio A mí me llevaban agarrado Pero Yo no sentía Que iba caminando En la tierra Es algo inexplicable Por eso yo le digo a la gente Si tienen a su viejita Yo tengo mi mamá todavía con vida La quiero mucho Ella se ha portado muy linda conmigo Yo la amo Pero como me crié con mi abuela Y ese momento fue bastante duro Yo no sentía que iba caminando Yo sentía que iba en el aire Fue un momento de que Yo no sé cuánto tiempo Estuve sobre el féretro Llorando Porque ella fue La imagen maternal Que tuve yo Desde la niñez Sí Es que realmente Es bastante importante Aclararle a las personas Que están viendo Que fue con sus abuelos Con sus abuelos Que se crió usted A los que vienen conectándose En este momento A lo que es la página De Honduras Pro Y Cómo no sentir esa muerte De su abuela Si Son los seres Que estuvo cercano A usted Correcto Es algo muy doloroso Cuando se muere alguien Que está tan arraigado En la vida de uno Yo creo que es el momento Más difícil de la vida Yo llegué a sentir En la muerte de mi padre Que tenía como dormido A la puerta de aquí De mi boca Hacia abajo Hacia mi pecho Es increíble Es algo increíble El dolor que uno llega A sentir Con los sentimientos Que tiene uno Hacia esa persona Es increíble Y créanme Lo entiendo Ahora Yo quisiera que nos hablar Un poco acerca De cuál ha sido Su trayectoria En el ámbito profesional Hay mucha gente Que viene conociéndolo En este momento Correcto Entonces quisiera Que les hablo un poco Acerca de Cuáles han sido Sus trabajos En qué se ha desenvuelto Giovanni Mejía Bueno Comencé siendo DJ Desde muy joven Yo trabajé como DJ 20 años Trabajé primeramente Le digo yo Trabajé como bajista Pero bajista de parlante Con la disco de mi tío Bajando parlante Porque me apasionaba No me importaba Que no me pararan Yo quería andar en la fiesta Luego Llamé ese DJ Muy joven Trabajé 20 años Como le digo De ahí pasé A formar parte De una disco Del Gato López De aquí de Villanueva Se llamaba La Super Disco Anduve unos años Con el Gato De ahí Me acuerdo que el Gato Vivía por allá Por el campo de Cerrinero Yo tenía la costumbre De andar con audífonos Me venía caminando Por la herida carretera Y una vez Godo Alberto Paz Godo El hermano me vio Y me dijo Veníme Sí le digo yo Fíjate que te hemos visto Trabajando con disco Queremos que trabajes Con nosotros Con la disco Albert Con la disco Albert Trabajé 12 años Con ellos Trabajé 12 años Y me sirvió De mucha experiencia De ahí El salto ya A lo que es lo menos De comunicación En los medios de comunicación ¿En qué radios Has trabajado? Cuéntanos Fíjate que comencé Primero en Estéreo Villanueva Estéreo Villanueva Comenzamos Yo me acuerdo Que estábamos Escuchando la radio Ahí mismo En la disco Y Con el otro compañero Eramos DJ Eran dos discos Que tenía Godo En ese tiempo Le decía Mira hay una radio En Villanueva Vamos a ver Y nos paramos En el vidrio A ver Me acuerdo yo Pero nosotros Queríamos tener Una oportunidad Pero no teníamos La experiencia En radio No es lo mismo Ser animador de disco Ser animador de radio Son dos cosas Muy distintas Aparentemente Son iguales Pero nada que ver De ahí Formamos parte Logramos Incursionar en la radio Estuvimos ahí Ahí agarramos experiencia Ahí trabajamos Como siete años En Estéreo Villanueva Y pasó a ser Estéreo Paisaje Paisaje Perdón Estéreo Villanueva Ahí hicimos Deportes Yo tengo experiencia Mucho en El nivel de De cancha Entrevistas Y todo lo que se relaciona A deportes Yo lo manejo muy bien Gracias a Dios Nos hicimos en segunda división Nos hicimos en ese campo Luego pasamos a Estéreo Santa Cruz Estéreo Santa Cruz Me retiré Pero esa es una historia Más adelantito Sí Bueno a propósito Hablando de medios de comunicación Yo quiero enviarle un saludo A Douglas Padilla Que hoy está de cumpleaños Hoy 5 de diciembre Sí Douglas Es una persona que queremos mucho También Así es así Saludos para nuestro Pues buen amigo Douglas Padilla Y también quiero saludar A Oscar Zelaya Que también está cumpliendo años Están de manteles largos Estas dos personas De los medios de comunicación Uno pues en la televisión Y otro en las redes sociales Gio Claro, claro Oscar es una persona Que la conozco Desde Río Lindo Ha venido luchando También con los medios Oscar Douglas que te puedo decir Estuvo con nosotros En Estéreo Paisaje En sus inicios Me acuerdo yo que Formó parte del staff También por mucho tiempo Excelente Y me siento contento Porque lo hemos visto Que va evolucionando Poco a poco Y ha llegado A un buen nivel Sí, correcto Sí, así es Bien, yo pues quiero Consultarle Giovanni De todas esas facetas En su vida ¿Cuál ha sido la más bonita? ¿Cuál ha sido la que usted Dejaría a todas las demás? Y diría En esta me voy a tirar Y por esta me quedo En el ámbito profesional Así es En el ámbito profesional Mi pasión Es la radio Para mí es la radio A pesar de que yo He sido una persona Que La vida me ha dado La oportunidad De aprender mucho Por decirle Yo soy Yo tengo mi licencia Pesada Porque maneje camiones Sí Anduve vendiendo embutidos También Fui cobrador De un banco Que andan en moto Ahí Que no los quiere nadie Fui también Anduve ahí O sea La última La última etapa Ahorita Mi hijo Lo gradué Como técnico En refrigeración Muy bueno Me salió el muchacho Y yo aprendí con él Pues Y estamos viviendo De eso Pero mi pasión La etapa más bonita Mía Creo que son dos cosas La radio Para mí es la pasión Número uno Y también Estar en un escenario Ante miles de personas Sí Me preguntan a mí ¿Qué traes preparado? En una animación En el escenario Digo Yo no traigo nada A improvisar O sea No necesito nada No sé El don que Dios me dio Me es suficiente Es un don de improvisación Para subirme a un escenario Y en el momento Hacer lo que tengo que hacer Sí Excelente Pero ¿Cuál sería La que usted toma En este momento? La radio La radio La radio es mi pasión La radio Si sabe que la radio Está mutando En este momento Que la radio Está sufriendo Un golpe Un golpe grande Sí Pero la radio ¿Qué pasa con los medios De comunicación? Esto va fuerte Para los dueños De medios de comunicación Me disculpan Porque soy muy amigo De los dueños De los medios de comunicación De muchos medios de comunicación El problema El problema de los medios de comunicación La radio ha decaído Por culpa del propietario El medio de comunicación La radio Es un medio Bien efectivo Llega a muchos lugares Sin costo Pero ¿Qué sucede? Yo no estoy en una radio Y me han llamado De San Pedro Como de dos o tres radios Cuando me ofrecen un sueldo Yo digo No, no señores Yo no estoy para que me vean Por un micrófono Yo lo que necesito Es generar Aunque es mi pasión Pero vos tenés que Interponer Tus necesidades básicas A tu pasión Porque tenés Mucha gente Que depende de ti Que está atrás de ti ¿Qué sucede? Hay un espacio De dos horas En una radio Bueno, ya vemos A Gio Mejía Que se encarga De ese espacio Gio Mejía le dice Vale tanto Mi tiempo en la radio Si me quieren contratar Pero viene un niño Que de repente Es nuevo Que nadie lo conoce Y porque lo mire la novia O lo mire alguien Ahí me disculpan Si me soy grosero Vienen y lo ponen Y dicen No, este va a ocurrir Las dos horas Que Gio no va a cobrar tanto ¿Qué pasa? El muchacho nuevo Tiene que traer Una etapa De preparación Para lograr Tener un nivel Que sea aceptable En el público Y que sea agradable Al oído del público Eso no se compra Y no se pega Como un mozote Sino que Es una etapa Por etapas Hasta que llegas A un nivel Donde la gente Te escucha Y tienes credibilidad Ante los oyentes ¿Qué pasa? Entonces La radio ha caído ¿Por qué? Porque Yo miro la radio Y la televisión Y tal vez es muy fuerte Lo que voy a decir Pero miro gente Sin talento Haciendo televisión ¿Considera entonces Que los medios De comunicación Ahora contratan Digamos así Cualquier persona Sin talento? Puede ser Puede ser Puede ser que tengan Talento Pero tal vez No es el momento De ellos Los lanzan Sin preparación Sin experiencia Y sin preparación Si, si Sin experiencia Y sin preparación Y es ahí Donde el medio De comunicación Tiene No tiene la culpa El muchacho No tiene la culpa El animador La tiene el medio De comunicación Que por cubrir Un espacio Los lanzan al aire Bueno, aquí quiero leer Unos mensajes Que le acaban de mandar Dice por ahí Orquestas Hondureñas Dice Excelente persona Gio Mejías Saludos de parte De Orquestas Hondureñas Roger Polanco Saludos También dice por ahí Jonathan Velásquez Ríos Saludos al Digital Boy Dice por ahí Así me decían en la radio He tenido paisaje Dice también Real Sama Dice Saludos a Gio Talento Catracho Dice por ahí Mi amigo Obando Dice Olman Hernández Luego va pausa Dice Ese Gio No cabe en Honduras Dice Saludos Olman Bueno, son algunos De los mensajes Hay muchos ahí Mira, yo en las redes sociales Soy bien polémico Sí Pero también soy muy bromista A mí me gusta Sacarle la piedra Le digo Y la gente por ahí Ahí vas a encontrar Unos mensajes Que la gente Quiere comenzar a bromear Porque yo soy así Pues yo soy una persona Bien carismática Si se puede decir Sí Bueno Si no deja De retumbarme Lo de la parte De la radio Gio Porque yo tengo O me veo en la obligación De comentarle que Ya con los streaming Que se están realizando Con Spotify Con YouTube Todos ellos Han venido A cambiar Las reglas del juego Antes un artista Tenía que pagar Por debajo de la mesa Al DJ Eso es lo que Lo que se manejaba No todos La payola La payola La payola Que le llaman Como dijimos los hondureños La payola Lo dicen en Estados Unidos Aquí se le llama La machaca Pero vea He entrevistado artistas Que dicen que han llegado Con la cola Entre las patas Como dicen A pagar Para que le toquen El disco Y aún así decían Los DJs Escúcheme Los operadores decían Fíjate que No sos tan bueno Para ponerte No sos tan bueno Para que salgas A cada rato Te puedo tirar Una vez al día Escuche bien Y estas personas Dicen que Sacaban otros Billetitos Y se lo daban Ahora si Fíjate que va por ahí La cosa Ya te escucho Que estás entonando Mucho mejor Y que ya va agarrando Forma la canción Si me tiras Otro poquito más Ahí puede que te suene Unas dos o tres veces Más al día Pero eso sucede O sucedía O ya casi no se da Sucedía porque Lastimosamente El locutor Animador Es mal pagado Es una profesión bonita Pero es mal pagada Yo para poder vivir De la radio La tuve que acompañar De otras cosas Como venta de publicidad Como hacer eventos Para poder vivir De la radio Porque si yo Me voy a meter cuatro horas A un estudio De radio Me muero de hambre Entonces la gente Optaba por buscar La forma de sobrevivir No todo el mundo Tiene la habilidad De ganarse la vida De distintas formas Sino que Se adaptan A lo que tienen Bueno Ahí es donde Ahora quiero llegar A la otra parte De verdad En aquel entonces Sucedía esto Y usted es testigo De que pasaba Muchas veces Ahora ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo De que Las radios Van a tener que Comenzar a pagarle A la artista Por poder tocar Su música Porque Le sale más factible Tener su música En YouTube Y en Spotify Que les está pagando Por cada Reproducción A que una radio Los esté tomando Mejor dicho Tirándolos Free como dicen Libre A las casas Entonces Eso está tomando Cada vez mayor fuerza Y está De alguna manera Bajándole la potencia A las radios ¿Cómo lo ve usted eso? De una u otra forma Le ha ganado terreno Pero la radio No la va a poder vencer La tecnología Definitivamente La radio Medio de comunicación Necesario Vos vas en un carro No puedes ir viendo videos O viendo YouTube Pones la radio O pones una memoria Bueno Le voy a comentar Le voy a comentar Si es un poquito Complicado decirlo Que en este momento La radio Pues No perdería ese terreno Pero se lo voy a decir De esta forma Hace unos años atrás Se hablaba De que era imposible Que casi imposible Andar escuchando música En su teléfono celular Porque el internet No lo iba a acompañar A cualquier lugar Y peor Con una buena capacidad Cosa que ahora No sucede Claro El cambio de evolución Entonces Yo le digo La muerte de la radio Está anunciada allí Eso está anunciado Aunque usted me diga Que eso no va a pasar ahorita Claro Puede que no pase ahorita Pero eso se viene Ya como diciendo Una muerte anunciada Bueno También puede suceder Adelantándonos a los hechos Ajá Puede suceder que la radio Quede solamente musical Ajá Sin necesidad de locución Ajá Musicalmente Para que la gente No le escuche música Puede ser también Ya que acaba de tocar Ese tema también De que solamente Quede con música Y no solo con los locutores ¿Qué piensa usted Esa nueva ola de locutores En la que no se miden Para hablar de cualquier tema? Bueno Es que la verdad Que hoy en día Hoy en día La radio En cuanto a radio Que estamos hablando Así es No hay Una medición de eso De hecho Conozco a alguien Que es cristiano Que tiene una radio mondana Y que habla en vulgaridades Pienso yo Yo soy de los locutores No sé si estoy a la antigua Pero pienso yo Que una persona Para ser divertida No tiene que ser vulgar Ajá Yo te hago reír En un escenario Sin necesidad de hallar La vulgaridad Sí Entonces me parece Que ahí también Se es culpa Del moderador De la radio Del director de la radio Sí Porque la radio Nació para informar Y para cultura Sí Es que La otra vez Andábamos con mi familia Escuchando la radio Yo tuve que cambiar De emisora Porque el tema Del que venían hablando Era un tema Bastante pesado Para que mis hijos Lo escucharan El horario Estaban hablando No pero era un horario Estaba hablándole Cinco de la tarde Por eso es un mal horario Ajá Correcto Y Tema tabú Definitivamente No es un tema tabú Realmente Pero no están mis hijos Preparados ahorita Para escuchar Para recibir ese tipo Exacto Entonces Dije yo Que barbaridad Hasta donde ha llegado La radio Para poder Tener más audiencia Y pues Si nos Nos quedamos viendo Con mi esposa De verdad Sobre eso Y nos hicimos la pregunta ¿Será que todas están así? Cambié de radio Y Escuché otra majadería Más grande todavía En esa otra radio Entonces Quedé como curado Mejor a poner la memoria USB O poner mejor Spotify Y no ir escuchando La locución Fatal Que estaban haciendo En esa radio Es increíble Locutores de la talla De Guillermo Matute De El profesor ¿Cómo se llama este muchacho? Se me escapa el nombre ahorita Matute Bolaines También estaba El profesor Que la hija ahora Está en Radio El Mundo Es Juan García Que está con vida René Sosa Daba gusto escuchar A esos locutores Eran locutores que Yo los admiraba Yo decía algún día Quisiera ser como ellos Hoy en día ¿Quién va a desear Ser como un chabacán? Sí Es que es increíble Gio También que Pues los locutores Que han sobrevivido De aquella generación De locutores buenos Se tengan que Dejar llevar por la corriente También Y entrar en el mismo juego De esta gente Que está degenerando Prácticamente Porque esa es la palabra Degeneración Están degenerando Correcto El medio Entonces no sé usted En qué bando Se queda Bueno yo me quedo En el bando De la animación Alegre Y entretenida O sea Yo nunca No me veo Diciendo una obscenidad Al aire Me parece que le estoy Faltando el respeto Al mundo Sí Bien Quiero entonces Empezar a Hacerle consultas A Gio En cuanto a Esos temas Que le gusta Entrar en controversia A él En las redes En las redes sociales Aunque no lo crean Giovanni Cuando hace un posteo Por ahí Levanta un Macanazo Como dicen vulgarmente Ahí De polvo Levanta bastante polvo A veces yo me meto A los comentarios Y me da risa Me da risa Estar viendo Estar leyendo Cada uno de los comentarios Que le hacen Porque le hace Todo tipo de comentarios Ya sea de política Ya sea de deporte Ya sea incluso Hasta de la La situación Que se está celebrando De algún día En específico Él tiene Verdad Algún tipo de Pues vivencias En el extranjero También me gustaría Que me comparara Antes de entrar Con este tema De las redes sociales Que me comparara Usted como ve El ambiente Que se vive En cuanto a leyes Reglas Y formas de vida En el exterior Con lo que nosotros Tenemos actualmente En Honduras Bueno la verdad Que el país Que tuve Aparte que estuve En México Viviendo un tiempito No mucho la verdad El país Que yo admiro Muchos Estados Unidos En Estados Unidos Tras que yo llegué Me acuerdo que mi tío Me dijo Bueno papá Estás en Estados Unidos Aquí vas a aprender A vivir Las leyes se respetan Pero como se Como se implementaron Las leyes Como la gente aprendió A respetar las leyes Te has preguntado eso Si han preguntado Ustedes eso Yo creo que Tuvo que ser A purgarrote A poder implementar Como tiene que ser La ley Por ejemplo Yo me subí al carro Y mi tío me decían La cincuenta dólares No Pues el cinturón entonces Porque en Estados Unidos Si vos vas sin cinturón De seguridad Al conductor Como es aquí Que lo multan En Estados Unidos No es así Multan al que va Sin el cinturón De seguridad Estados Unidos Es un país Que verdaderamente Hasta en la forma De pensar De las personas Cambia Mira que Algo curioso En Estados Unidos Vos ves a señores De sesenta A setenta años Con shorts Y los que vi en Estados Unidos Me lo pueden decir Que no estoy mintiendo Hay muchos que están A todo con el dedo Me voy a hablar Lo que yo vi Sí Vivencia propia Con shorts Con tenis Camisas desmangadas Juveniles Con gorras Y todo bien Bien Ya nadie se fija En nadie Aquí vos te pones A mí me ha pasado Dígamelo a mí A mí me ha pasado O sea Increíble Pues Estamos Demasiados cavernícolas En el país Todavía O sea Tenemos que despertar La mente De los hondureños Tiene que despertar Aquí una chica Se pone un short Y aquí le dice Cualquier cantidad De vulgaridades Y me acuerdo Que mi tío me dijo En verano Vamos a ir al parque Lo primero que te recomiendo Es que no quedes viendo A las guirras Porque allá se visten Allá nadie le importa Cómo se viste la persona Es más Yo trabajé En una warehouse Allá Había un señor gringo Le calculo yo Que en ese tiempo Tenía 80 años Yo me acuerdo Que el señor Comía En el receso Se levantaba Las máquinas dispensadoras Y metía la manito Y encontraba Coras 25 centavos Y las metía En la bolsa Se levantaba El gringuito Agarraba Las latas De refresco Y se las llevaba Y las metía En el locker Él las vendía Americano Le decía yo ¿Usted por qué trabaja? Si el gobierno Lo puede mantener ¿Sabes qué me dijo Ese señor De 80 años? Si yo me quedo En mi casa Yo me muero Yo tengo que trabajar Tengo que estar Ocupado en algo Para sentirle gracia A la vida A él lo ponían A doblar cajas Me acuerdo ¿Qué pasa en Honduras? 30 años Ya sos un anciano 30 años No te dan chance En la maquila 30 años No te dan chance De manejar Ni siquiera un camión Aquí La vejez Llega a los 30 años Al hondureño Increíblemente Por desgracia Por desgracia Y el joven Quiere ver Al viejo Como ridículo Y yo siempre Le he dicho En la vida Hay dos cosas Que tenemos Segurísimas La vejez O la muerte Cualquiera Te va a alcanzar Entonces ¿Por qué burlarte De alguien Que está mayor de edad Cuando sabes Que puedes llegar Si Dios te lo permite Si no te mueres antes Bien Gio Aquí hay más mensajes También dice Treble G Treble G Saludos Excelente Gio Es duro Dice por aquí Henry Maldonado También dice De los mejores locutores Con Carlos Alberto Dice Ahora las radios Trabajan en Live Dice en TikTok Bueno Eso es lo que Estábamos hablando Con mi amigo Hace unos Hace un buen rato Mira lo que dice Johnny Young Amigo mío Es muy polémico También dice Gio dice Salgo equivocado Y la radio murió Programas vacíos Y las que se han mantenido Se han ido actualizando Un poco Con las redes Pero llegará el día Que va a morir Estamos claros Estamos claros Tal vez puedo decir Johnny Que estoy equivocado En ciertas cosas Pero tú me estás dando Ahí mismo la razón Pues Programas vacíos Pues que estamos hablando De programas vacíos Programas vulgares Es un programa vacío Que no tiene ningún tipo De contenido interesante Para las personas Así es Dice el gato López Saludo al animador De la super disco El hijo del gato El hijo del gato Saludos No pues Ha estado bastante Activa la gente Por aquí escribiendo Han hecho también comentarios Que los ha censurado Facebook No sé por qué Tal vez pusieron Alguna palabrota Por ahí Entonces hay que tener Cuidado con eso Porque después le están Echando la culpa A la página Y es problema Correcto Bien Estamos hablando Entonces con Gio De varios temas Y vamos a entrarle Entonces a la parte Donde pues Él levanta polvo Que es las redes sociales Gio ¿Usted en algún momento Se visualizó Este poder Que ahora tienen Las redes sociales O no se lo imagino Nunca Fíjate que Las redes sociales Yo las manejo Como algo Para desestresarme Ajá No es una obsesión En mi vida Llegar a ser Tan popular Que no caería mal ¿Verdad? Sí Sí tengo bastantes Seguidores Tengo bastantes personas Que creen en mí Hay gente también Que me han querido Ridiculizar También Porque hay de todo En la viña del señor Hay de todo Sí Pero no Yo nunca Utilizo una red social Como para Ser alguien Más importante Sí Yo las redes sociales Las utilizo Para hacer negocio A mí me gusta Yo soy La gente Toma mal esa palabra Pero yo no la tomo mal Porque la gente Este biznero ¿Qué es business? Negocio Este biznero Es un negociante En este caso Como le decimos Nosotros aquí en Honduras Uno es Emprendedor ¿Verdad? Pero Las redes sociales Para mí Yo Tengo discusiones Entre comillas Y yo me estoy riendo Con el teléfono La casa Mi esposa Estás loco Pero A veces no pasa lo mismo Del otro lado De la pantalla Claro Me han bloqueado De hecho Yo te digo una cosa Yo también he llegado A bloquear personas ¿Por qué? Porque Si yo estoy contigo Dialogando Es un tema Es un tema Político De fútbol Religión Estamos dialogando En un post En un post Que yo hice O que tú pusiste Pero si ya Después de que Nosotros tenemos La discusión Amenamente Tú vas A tu Perfil Y ya Quieres ridiculizarme Porque te sentís Que te gané La discusión Entonces ese tipo De gente Para mí Es dañina Y ese es el tipo De gente Que yo bloqueo No pues Eso es lo que hay que hacer Por salud mental También Claro Claro que sí Claro que sí Gio Hace unos días Más o menos Vi ahí una publicación Suya en la que dice Que ya se acerca El día De los abrazos Hipócritas ¿Por qué cree eso? Cuéntenme ¿Por qué piensa usted eso? Es que el problema Es que hay que ser honestos Yo hablo Yo hablo Calzón quitado Yo conozco gente Que le pasa comiendo O le lleva la vida Al prójimo Y los miro el 24 Abrazándose Para mí es una hipocresía ¿Sos amigo O no sos amigo? O sea que usted Si cree Entonces En lo que es Aquel poema De Ramón Ortega Creo Que se llama Verdades Amargas ¿Usted si cree En ese poema Entonces? Verdades Amargas Sí, claro Claro Hay que ser honestos Además esto no solamente Se da con amigos Se da en la familia también Sí Hay familias De que hacen su círculo Sí Tienen su Tienen su grupito De familiares Con los cuales ellos Se reúnen Ajá Y a que lo miren Así como que Es familia Porque lleva la sangre Fíjese que a veces Se da también Que hay familiares Que no No topan con la familia Siendo que con las amistades Nada más O sea que prefieren Prefieren la amistad Que a la propia familia Pero bueno Esos ya son unos temas En los que vamos a estar Tocándolos más adelante Sí quería consultarle Y vamos a empezar A bajarle ya la música Para que pues Pongamos un poquito más serio Ya este tema Y empieza lo bueno Y empieza lo bueno Por aquí Giovanni Mejía Esta es una pregunta Obligatoria Que tengo que hacérsela Porque hay mucha gente Que Que los tiene confundidos Ajá Giovanni Mejía Para algunas personas Es una Persona Valga la redundancia De palabras De ahí Que Cree mucho en Dios Que es muy religioso Para otras personas Es alguien El cual Le gusta jugar con Dios Correcto Entonces Yo le pregunto Usted se considera Religioso Usted se considera Ateo O usted se considera Simple y sencillamente Un creyente Fíjese que Este punto Es muy bien 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 explosivo Y le voy a hablar Con la mera sinceridad Yo estuve yendo A la iglesia Sí Me gustó estar en la iglesia Pero Yo admiro Al que se mantiene En la iglesia Es de valientes Yo creo que En mi momento Fui cobarde Fui cobarde Y lo digo Con toda sinceridad Fui cobarde Porque Mi familia Y yo Siempre hemos vivido De De eventos De animación Y estar en la iglesia Y estar en la animación A mi me Me producía un conflicto De pensamientos Encontrados Una vez llamé yo A un pastor Que es muy famoso Que se llama Jeraman Ponce Yo le dije Pastor Le digo yo Quiero hablar con usted Deme un consejo Yo Trabajo en una radio Yo quiero ir a la iglesia Pero no me siento bien Me parece que estoy Entre Gallo Gallina Me dice Te hago una pregunta A ver Tú incitas A la violencia Al sexo A la droga Al alcohol No le digo Al alcohol tal vez no Porque No soy yo Sino que son los anuncios Que invitan a fiestas Entonces Pápame Tú tienes que trabajar Tienes una familia Que mantener ¿Cuál es el problema? Pero él lo dijo Pero hay personas Que están en la iglesia Y que no piensan así Por ejemplo Estéreo Santa Cruz Tiene una radio cristiana Y tiene la Estéreo Santa Cruz Un sábado Cinco de la tarde Salí del turno yo Al mismo tiempo Salió el cristiano Y es de Villanueva Sí Andan unos parlantes arriba Sábado Día de party Y es ahí donde yo No comparto Con muchos cristianos Nos venimos Y me dicen ¿Querés al hombre? Vaya pues Me ahorré 30 pesos Digo El pasaje Andaba en bus Sí Me dice Voy a parar En la gasolinera De Yohua A comprar unos refrescos Y llevaba la predica arriba Cuando él se parquea Y la predica La deja puesta Hay tres personas Tomando alcohol Y la predica empieza Hijos del diablo Ustedes que beben Malditos Se van a quemar En el infierno Dios mío Digo Me acribillan acá No comparto De tipo de evangelio Sí Por el hecho De que nosotros Los seres humanos No podemos estar Haciendo el trabajo Que le corresponde A Dios Yo no sé Si Rafael Va Ganarse la salvación Es Dios Que va a escoger Si te la mereces O no Sí Estamos acostumbrados A juzgar Me pasó en los caminos Un cristiano Yo llegué Y le digo No tenía casa En ese tiempo Hermano Fíjate que necesito Un apartamento Para vivir con mi mujer Y mi niña La respuesta del juez Está Yo no le alquilo Apartamentos A mundanos O sea Ese tipo Estamos viviendo Estamos viviendo momentos Difíciles en el país Yo este mes Tengo Todos los fines de semana Lleno de eventos Imagínate a mi edad Increíblemente a mi edad A mí me siguen llamando Y me dicen Necesito que vayas Como DJ animador Yo te pongo todo No pongas nada Anda Yo quiero tenerte animando Te quiero poner Y tengo Viernes, sábado y domingo Todas las semanas Copado de eventos Pero imagínate Estar en la iglesia Estar yendo a eventos Es bien complicado De repente es cobardía Sí Porque Dios puede Ponerme en un mejor lugar Estamos claros Pero créeme que Es bien difícil No es fácil Pero sí creo en Dios Y la relación mía con Dios Yo sé Cómo es mi relación con Dios Y eso me mantiene Muy firme Y me importa poco Lo que la gente diga Pero en fin ¿Cómo se define De esos tres Religioso Ateo O creyente? Yo soy creyente Creo en un Dios Todo poderoso Un ser supremo Creo que Jesús murió En la cruz del Calvario Por mis pecados Sé que soy pecador Pero ¿Quién no es pecador En este mundo? Bien Entonces ahí está Contestada la consulta Que hacían por ahí Unos amigos también Pues que tenemos en común Y que querían salir ahí De la duda Ya que lo han visto Pues elevarse En la iglesia Decían Y también caer En lo más bajo Por haberse retirado De la iglesia ¿Usted cree que es cierto Eso que dicen Que cuando se sale De la iglesia Pues uno Entra En una etapa En la que siete demonios Le entran también más O sea se vuelve peor Uno después de salir De la iglesia Creo que sucede algo Sucede algo en uno Cuando uno se aleja Del Señor La verdad que sí Definitivamente que sí Les voy a contar algo Que de repente De repente me van a estildar De loco Pero no me importa Y lo digo con convicción Cuando yo me retiré De la iglesia Volví a la radio La primer llamada Que yo recibí Primer llamada Y pongo a Dios de testigo Sonó el teléfono Yo le agarré Escuché una voz De ultratumba ¿Sabe qué me dijo? Te voy a destruir Me dijo Pum 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 Sol eso me dijo Te voy a destruir La gente puede creer Que es mentira Este está alucinando Está loco La verdad que lo que el mundo Piensa no me importa Pero Dios sabe que es verdad Sí Dios sabe que es verdad Y fíjate Tengo experiencia Mi hijo El mayor de los varones Él predica en la iglesia Yo me siento muy orgulloso Créeme que me siento hasta cobarde No ser como él Aquí tengo un comentario de él Si quieres lo leo Sí, claro Dice Voy a confesar algo Siempre quise ser locutor de radio Me alucinaba en Power FM Siempre quise ser como él Dice Pero el resentimiento Siempre me detuvo Siempre lo admiré en secreto Y cuando escuchaba la radio Animaba frente al espejo Y mi abuela decía Que estaba loco A pesar de todas las cosas Que hayamos pasado Amo a mi padre Y lo bendigo en el nombre de Jesús Con mi hijo sucedió algo muy Muy, muy, muy fuerte Háblenos un poco de eso Eh De repente no No le di El tiempo A él Más que todo a él No le di el tiempo Hasta me dan ganas de llorar Al hablar de esto Hágalo Hágalo Porque estamos en el protagonista Y usted es el protagonista De esta historia Giovanni Bien duro No le di el tiempo Que creo yo Que tuve que haberle dado Y me arrepiento de eso Tuve que haber sido Un mejor padre Tuve que Haberle sido Un mejor ejemplo para él Pero me siento orgulloso Lo que él ha logrado Porque él agarró Un mal camino Pero logró enderezarse Y me siento muy orgulloso Y lo bendigo En el nombre de Jesús También a él Que bueno Que bueno escuchar eso Entonces Y esperamos que más adelante Pues nos pueda compartir También en otro podcast Eh Un poquito más Acerca de esas historias En las que pues Ha tenido que usted Eh Lidiar también Con situaciones negativas Con sus hijos Eso Es un tema Que nos gustaría Escucharlo también De parte suya Pero más adelante Ahorita pues ya llevamos Eh 41 minutos Increíble El tiempo El tiempo se va volando Y hay muchos temas De que hablar Y Había otro pues tema En el cual quería yo Profundizar Que no soy muy Compatible Con ese tipo de De comentarios Y de fanatismo Pero Eh Quieras o no Eh La pasión se vive ¿De qué Equipo de fútbol Es Giovanni Mejía? Bueno Yo soy olimpista ¿Olimpista? Soy olimpista El mejor equipo del mundo ¿Qué le puede decir usted Entonces ahí A la cámara A esos olimpistas Que están viendo ahorita ¿Qué le puede decir usted? No Que son felices ¿Y qué le dice usted A esa gente Que es antiolimpia? Antiolimpia Perdón Antiolimpia Van a morir Con ese dolor Lastimosamente ¿Cuántos años ya Con ese dolor ¿Cuántos años llevan ya? Desde que nacieron Bueno Ya escucharon Entonces es Olimpia Y pues en el extranjero Giovanni ¿Cuál es ese equipo Que usted sigue? Fíjate que A mí me gusta el Barcelona El Barcelona A mí me gusta sacarle La piedra A los madridistas Pero siempre lo hago Con un doble sentido Ajá Sí Me divierto Pues me divierto Hay momentos Que me he enojado Lo acepto Ahí está la cámara Hay que aceptarlo Hay momentos Que me he enojado Ajá El fútbol Es números Ajá Gana el que Gana tres puntos El que gana Gana tres puntos Sí El que empata Gana un punto Sí El que pierde No gana puntos Pero dígales Dígales Ahora voy paso por paso Dos tarjetas amarillas Dan una roja Ajá Número va Dos ¿Verdad? Sí Los números dicen Que el mejor futbolista Del mundo es Lionel Messi Ajá Los números lo dicen No lo digo yo Lo dicen los números Una cosa es ser goleador Y otra cosa es ser El mejor futbolista del mundo Ok Sencillo Excelente Entonces ahora pues Vamos a entrarle un poquito Al tema también De la política Que es algo doloroso Para muchos también por ahí Pero ¿Cómo califica usted En este momento Este tiempo que estamos viviendo ¿Usted es de los que De verdad tienen un criterio propio O se ha dejado arrastrar Por los medios de comunicación En donde Le quieren hacer ver Al hondureño Y no quiero influir En su opinión Ojo Yo tengo mi propia opinión Y es que Ha sido una guerra mediática Que se ha tenido en este momento Con el gobierno Le hacen creer Al hondureño De que Este gobierno Le está haciendo daño Le está haciendo mal Pero no hay que tener amnesia O sea Honestamente no hay que tener amnesia ¿Quién nos hizo daño? Este gobierno tal vez No está viendo Las grandes transformaciones Porque lo agarró Manitado Pero Si quisiera que usted me dijera Porque son Opiniones también Que revuelven polvo Ahí en las redes sociales Cuando usted lo hace Así que Cuéntenos un poco Gio ¿Qué opina usted Acerca de este gobierno Y del anterior? Te voy a relacionar eso Ajá Con algo La vez pasada Detuvieron a un sobrino De mi esposa Y yo le dije ¿Por qué lo detienen? No es forma de detener Al muchacho Le digo O sea Quedo ahí Estoy en la casa descansando Me llaman por teléfono Me dicen Gio Venite Que la despeguida Agarró a tu hijo Ajá Y lo quieren llevar a una paila Yo fui Y me le paré enfrente Al carro en la despeguí Y le digo ¿Qué les pasa con mi hijo? No Que andamos informantes Y este es tal Un delincuente Le digo Ese delincuente Que ustedes buscan Tiene 40 años Este cipote Tiene 18 Qué buenos informantes Los que manejan ustedes ¿Por qué te relaciono esto? Porque yo tuve el valor Y les dije Yo voy atrás de ustedes En mi carro ¿Cuándo lo llevan? A la posta Vámonos Sí Cuando me bajé Le dije al jefe De la despeguida ¿Por qué tienen a mi hijo Sin pruebas ustedes? Están violentando las leyes Sí Y me dijo uno De la despeguida atrás Hasta vos te vamos a investigar Me dio Me saqué la cédula Y le Tené papá Investigame Si allá salgo Méteme preso ¿Qué pasa? Si no deben nada ¿Cuál es el miedo? Enfrente de las leyes Si vos debes algo Tienes que pagarlo Es la ley No llevarse las trancas Con el carro No Si es que si debes algo O sea Sea del partido político Que sea Si debes algo Enfrentar la ley Si no debes nada Vas a darle limpio ¿Cuál es el miedo? Así es Sencillo Así lo resume usted Yo lo resumo así Bien Voy a hacerle unas cuantas preguntas más Johnny Porque ya estamos llegando Casi a la recta final De este programa Y ha estado bastante ameno Con Pues todas las cosas Que nos ha estado comentando Y Hay un tema más Ya para finalizarlo De las redes sociales Y es que usted hizo Una consulta Sobre Actividades paranormales Ajá Correcto ¿Qué me puede comentar Usted acerca de eso? ¿Cree usted en eso? Verdaderamente sí Ajá Tengo Me caieron un montón de historias Al mes señores Ajá Increíbles Gente que me Me decía de verdad Es muy cierto Yo lo viví Pero es que yo pienso Que esas historias O esos sucesos Acontecimientos Como le quieras llamar Le pasan a gente Que tiene valor Porque a mí me pasa Algo más fuerte De lo que me pasó Y yo creo que yo me muero Ajá La primera vez que yo fui Con la disco Con un tío mío Vivía Como te digo Mi tío vivía Cuatro cuadras de la casa Sí Yo venía con una mesita Que mandó una tía mía Que vivía en un barrio En San Pedro Que ahí fue la fiesta Fiesta privada No tenía miedo Pues era un guirro Agarré Me dije Mi tío Quédate aquí No me voy a ir para la casa Cuando fui pasando Por la iglesia católica Ajá A medianoche Cerrado Oscuro Estaba como que estaba Llena la iglesia Rezando el Padre Nuestro Que no es malo Sí Pero Esa es para nada normal Sí El pelo se me paró Me engrifó El cuerpo Dice mi abuela Que yo Me contó mi abuela Que yo quería botar la puerta Pegándole Y me preguntaba Yo quedé mudo Mi esposa embarazada No Recién Recién había dado luz El niño estaba con vómito Yo andaba un sábado Trabajando con la disco Dice que ella salió Con los trapos sucios Para lavarlo en la pila Y cuando ella vio En la calle Vio a una mujer de blanco Flotando Flotando y llorando Dice que ella No podía ni cerrar la puerta Como a los cinco minutos Llegué yo Y yo no vi nada O sea Son historias que las vivimos Por ejemplo La muerte de mi hermana Llegamos a la casa Cansado Desvelado Del velorio Y de todo Con mi esposa Nos acostamos a dormir Temprano Porque ya vamos cansados Sí Y al mismo tiempo Los dos Nos levantamos de la cama Y nos quedamos viendo Y le digo Sentiste lo que yo sentí Le Sí ¿Qué sentiste? Pongo Sentí como que algo inmenso Me dio un abrazo Y lo increíble Es que a los dos Al mismo tiempo Lo sentimos pues O sea Yo lo hubiera sentido yo Digo es el cansancio Lo hubiera sentido ella Se lo inventó O algo Pero sentir dos personas Algo paranormal Créeme que existe Sí Entonces para mí sí existe Sí Me ha sucedido Me ha sucedido Bueno Antes de comenzar ya Con las preguntas que le digo Que ya son rápidas O sea que nos tiene que contestar Un poquito rápido Ajá Pues dice por aquí Eric Rivera Olimpista con camisa de maratón Ese protagonista Bien Dice por aquí también Vamos a ver Dice Alejandro Castillo Chío Saludame A Roger Fernández El gran fumador Fundador Dice del equipo Chupalos FC Ah chupalos FC Chupalos Los amigos de chupalos Gran personaje Dice en Pimienta Cortés Bueno Dice también Eh Dice Eric Rivera Los podcasts son nueva radio Dice Es todo Bueno así es Claro que sí Así es Bien Mi amiga Lisa Quiero saludar a mi amiga Lisa Disculpame Hágalo Hágalo No hay problema Aquí tiene la cámara Para que se pueda dirigir directamente Henry Me dice Henry Hay que montar una radio Dice en la zona De Potrerillos y Pimienta Esa idea Pero tiene que ser en las redes sociales Ya definitivamente Radio ya En la zona de aquí No se puede montar radio a aire Ya Ya no hay espacio en el dial Ya En esta zona no No se puede Saludos a Eric Hombre Saludos a Eric Eric buen amigo La verdad Saludos Adonías Adonías Paredes También Dice Nunca Nunca el presentador debe tener Dice los brazos cruzados No yo me relajo Este es un programa No Ah que no soy el presentador Va Soy el entrevistado Que con usted va Yo me relajo Yo para mí la entrevista Es una plática de amigos Sí correcto Es que un podcast no es Tan formal Como los programas de televisión Como la gente lo cree aquí En realidad pues podemos estar comiendo Podemos estar Tomando café Y simple y sencillamente Es una plática En la que queremos que ustedes Pues participen de alguna forma Porque estamos en vivo también Mi amigo Ajá Disculpame Mi amigo Nerlin Nerlin Ramírez Sí Allá en Estados Unidos Es vinagre Ajá ¿Qué le dice? El Facebook de él es vinagre Ahí no vas a encontrar Nada más que polémica ¿Me entiendes? Estoy esperando los 50 dólares Ponte vivo Es el momento Dígale No es el momento Pónganse vivo Estamos en Navidad Tenemos que comer tamales A ver Dígale Es el momento Dígale Erics Perdón Nerlin 50 son 1200 y algo Ponte vivo Ya vienen 24 Ahí está la vuelta a la esquina Bien Vamos entonces con las preguntas Entonces Muchas gracias a todos Los que han estado conectados Por ahí Viendo el protagonista Hoy pues Tenemos a este personaje Que es locutor ¿Me permite? Sí, sí Claro, claro Antes que me vaya Porque después me quedan No hay problema No hay problema Mi amigo Six Seven Buen amigo Mi amigo Elvin también Que la pasen bien Saludos Bueno Ok, ok Pues les decía Entonces que Pues mi amigo Es locutor Es presentador Hoy pues Digamos así Hoy en día Está incursionando También una nueva área Y que me alegra muchísimo Que es la refrigeración Correcto Están como técnicos Ahí con su hijo Y antes de comenzar Y antes de comenzar Ya con las preguntas También quisiera Que le hablar un poco A la gente De esa nueva faceta En su vida Cómo lo contactan A qué número Y cuáles son los servicios Que ustedes prestan Antes de que yo comience Ya con las preguntas finales Sí, correcto Pues fíjate que Como te lo dije al inicio Mi hijo estudió refrigeración Yo con él aprendí Ya tenemos casi dos años Ya de andar en esto La verdad He aprendido mucho con él Él es de las partes Más difíciles obviamente Pero si yo sí tengo Es que yo tengo más Como soy más conocido La gente confía mucho en mí Y yo trato de no quedarle mal Me daría vergüenza a mí Que alguien me dijera en el Facebook Que soy un pícaro Un delincuente Entonces trato De cuidar mi personalidad Es lo primero Nosotros le damos mantenimiento A reparación a aire acondicionados Refrigeradora Freezer Recámaras Últimamente hemos estado trabajando Más en esa área De los freezers Las recámaras Y las refrigeradoras La verdad que se Porque sucede algo En el país La situación no está como para Tenemos que tener prioridades Él se dice Se me arreglan al refri Tengo sucio el aire Pero el aire no es una prioridad La refri lo ocupo Por los alimentos Entonces Ha salido más trabajo de eso Nos pueden llamar al 31990275 Repítalo 31990275 Bien Y ahí los servicios son de Refrigeración Mantenimiento y reparaciones Ok Perfecto Bien Entonces nosotros vamos a irnos Ya a lo que es La parte final de nuestro programa Vamos a escuchar De boca de él Pues cuáles son Sus respuestas Ante lo que voy a Consultarle Y pues quiero agradecerle Giovanni Una persona Bien conocida En lo que es el Cono Sur De aquí de Cortés Conocido en San Manuel Conocido en Villanueva En Pimienta En Potraríos Y en otros municipios También Y pues hoy En Honduras Pro Dándose a conocer También con sus servicios No solamente de refrigeración Sino que también De locución Y de presentación Así que ya saben Donde lo pueden contactar Giovanni Mejía Una persona responsable Con su trabajo Así que ya saben Pueden contactarlo ahí Y yo comienzo Preguntándole entonces A Giovanni Mejía ¿Cuál es su mayor logro? Mi familia Su gran fracaso Mi gran fracaso No haber Sido más ejemplo Un mejor ejemplo Para mis hijos Hubiera querido Ese es un mayor fracaso Sí Ok Tomen nota Ahí los que están en casa Ya que Son años de experiencia También Claro En los cuales Están diciéndoles Que deben de seguir Ese camino Ok El camino correcto ¿Verdad? Y es dedicarle más tiempo También a sus hijos ¿Cuál ha sido Su mayor éxito? Ser conocido Por mucha gente Mucha gente Me conoce Y eso me alegra Yo soy El mismo Con el rico Que con el pobre Yo no tengo distinción ¿Cuál ha sido Su mayor Desacierto? Mi mayor Desacierto Creo yo Que fue el primer fracaso En el primer hogar ¿Su primer hogar? Sí ¿Hay hijos en ese primer hogar? Sí Dos Los mayores ¿Los mayores? ¿Y cómo está la relación con ellos? Con la hembra Muy buena Con mi hijo El mayor Sí Tuvimos un pequeño Ahí en su etapa Que todos los jóvenes Lo pasan ¿Verdad? La etapa de la pubertad ¿Y con su madre? ¿Con la madre de ellos? De los muchachos Pues Tenemos una relación No muy constante La verdad No sé mucho de ella La verdad Ok Bien En esta parte Yo quisiera que me dijera ¿Cuál ha sido la historia Que más le ha pues Calado hondo En su ser? La historia que Usted en este momento Va a los archivos De su cerebro Y puede traernos Hacia aquí Y decirnos Bueno Se los voy a contar después Pero es esto La historia De Fracaso Sí No, no La historia que más Le ha conmovido Su ser Mi ser Siempre me ha gustado Apoyar a las personas Cuando lo necesitan Y ver Tanta necesidad En el pueblo Y no poder Hacer más De lo que Está a mi alcance Eso me conmueve A mí La verdad Creo yo Que yo fuera Una persona Mejor acomodada Daría mucho más Para Para el necesitado Ojalá que las personas Que lo pueden hacer Lo hagan sin pensarlo Dos veces Que la recompensa Viene de lo alto Y finalmente Giovanni Pues ¿Cuál es Esa gran tristeza Que usted carga En su ser? La muerte de mi abuela Va a ser para toda la vida La mayor tristeza Que he cargado Se Le pido al señor De que Cuando me toque Me vaya antes Que mi familia Y a mis hijos Y a mi esposa Porque también No creo que lo soporte Definitivamente Entonces Las pérdidas De los seres queridos Son Algo que No tiene ni valor No tiene Nada que lo pueda Reemplazar También en esta vida No hay palabras Que reemplacen Esa ausencia Que quema Hasta el último día Que estemos en nuestra tierra Definitivamente Yo le agradezco muchísimo Giovanni Por este tiempo Que hemos estado Llevamos 57 minutos Aquí Pues Hablando con Toda la gente Que está ahí pendiente En el Facebook También Agradecemos a todos Los que han estado Apoyando este proyecto El protagonista Y yo quisiera Que le mande entonces Por esta cámara Que está por aquí Un mensaje más A esa gente Que lo está viendo En este momento Ya sea pues Un mensaje positivo Un regaño Un consejo O simple y sencillamente Tirarles una bomba Como las que sabe Tirarlos También ahí En las redes sociales No Antes de despedirme Disculpame Que esté Tome un poquito Mi amigo Byron Gómez Saludos Estados Unidos Ahí está Douglas Que está de cumpleaños Felizad Douglas Y también el profe Celaya Saludos a ellos Y a todos Mil disculpas Y nos vamos a quedar Respondiendo en privado ¿Verdad? Sí El consejo Que les puedo dar Sean felices No se fijen Lo que el amigo Tiene con Con envidia Alegremos Cuando los amigos Consiguen Un logro Cuando logran Superarse No seamos Las personas De que Queremos que el amigo Esté bien Pero no mejor que yo Démosle mérito Y honor A quien honor merece Sin importar La condición En que tú estés Lo importante Es que te alegres Por el Por el prójimo Por tu familia Y preocuparnos más Para acercarnos más Al señor Bien y yo Para finalizar Y despedirme Quiero decirles Entre las críticas Los elogios Y las risas Que podamos Ocasionarle A esas personas Que les gusta Burlarse De Nuestras historias Recuerden Que hay que Ponernos esa Coraza fuerte Porque en su vida Escuchen bien En su vida Los únicos Son ustedes Como protagonistas Nos vemos Hasta luego Saludos